El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Para que donde yo esté, estén también ustedes Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me vea a mí, vea al Padre Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí Quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que hago yo Y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El tema central de este capítulo 14 es ¿Qué sucederá con los discípulos de Jesús cuando Él los deje para ir adonde el Padre? Su último deseo al concluir su oración sacerdotal es que los suyos estén unidos a Él para siempre Ellos con Jesús y Jesús con ellos Jesús va al Padre y sus discípulos también irán al Padre Si se mantienen unidos a Jesús Porque Él es el camino y el verdadero y único pastor que conduce sus ovejas a la casa del Padre Después de su hora Jesús volverá para vivir por siempre en sus discípulos Por Jesús y en Jesús tenemos acceso a Dios, a nuestro Padre Ahora lo más urgente es ponernos a hacer camino Es decir, vivir como Jesús que vivió y murió por los demás Este camino no pasa por un mundo en el cual el hermano es olvidado y abandonado en la orilla El camino que Jesús nos enseñó pasa por la fraternidad, por la solidaridad Cuando todos somos hermanos entonces estaremos en casa, en la casa del Padre Seguramente todos nos gustaría estar en la casa del Padre Pero hoy la mayoría de la gente solo piensa en este mundo Se esfuerzan por construir o vivir la vida pero sin Dios Tratando de disfrutar de esta vida Y terminan como estamos viendo frustrados y engañados Violentándonos unos con otros, incluso matando al otro Los primeros discípulos de Jesús ofrecían al mundo Que lo observaba un modelo de fraternidad gozosa Pero eran personas que estaban abiertos y atentos a la palabra de Dios Aprendieron a superar las diferencias y a resolver los conflictos con amor Convivían como hermanos Se organizaron para vivir la comunión entre hermanos Y nunca para destruirse o estar unos contra otros Por eso la iglesia siempre tiene que volver a las raíces De la fraternidad original inspirada en el Evangelio Y no en ideologías de X personas o culturas determinadas O en la imitación de un modo de construir una sociedad pero sin Dios Por eso ahora renovamos el memorial del Señor El banquete de la Eucaristía Que hace y rehace nuestra fraternidad eclesial En el gran viviente Que es el resucitado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones